bueno amigos acá continuamos con otro vídeo y ya para finalizar verdad yo creo que que wendy estaba cortando y el cilantro mostrarnos ahí el cilantro son las últimas cosechas las últimas cosechas las florecitas ya son como semillas tiene que dar semilla esto los que voy a dejar y ahorita vi que ya estabas cortando el cilantro disculpa wendy la pregunta y como cuánto vale el manojo de cilantro en el pueblo en el mercado ahorita está caro dos quetzales los quetzales y te dan un manojito pequeñito vamos no trae mucho verdad entonces eso vas a dejarlo para la semilla me dijiste vacía tienes no sé la verdad no te sabría decir pero pienso yo que son semillas verdad sí ya no es normal que uno lo consuma verdad tiene unas florecitas blancas y a veces tira semillas también bueno si por ahí también que habías terminado de limpiar redes que belleza pues así quedó amigos ya el cómo le llama estos el tablón no sé cómo le hago o almace o no sé cómo le llaman también verdad bueno legal donde se siembra el rábano a la que chilero por fin vamos a llevar rábano no no le falta un poco le falta un poquito verdad si no sale que dulce o ácido ok o picante no que ya está ya está ya tienen ya ya cumplieron un mes o sea voy a llevar la fecha entonces en qué tiempo lo sembré y digo yo que tal vez les voy a dejar un comentario comentaba en el vídeo que les voy a dejar un poco de tierra a ver si crecen todavía no sería la otra semana que los estaré ya cosechando verdad si sacándolo ya y tocando para llevarte mucho tiempo ahí los rábanos se ponen feos como cartones les podría decir yo no y se ponen bien picantes no o sea que tiene su tiene tiene su punto o su fecha para cortarlo verdad o sea que ya te sabes eso entonces de que ya te habían dicho de que para cierta fecha tenías que cortar la cosecha o algo así más o menos ahí no digo que tengo experiencia verdad que quien me lo sé todo pues ahí va aprendiendo uno si como todos aprendido entonces en esta vida no nace uno aprendiendo sino que todos aprendido también vi que estabas con el asadón ahí limpiando voy a hacer lo último porque si ya está montado todo esto si es que quiere ganas y se cansa uno no amigos esto lo malo acá en esta área que si hay hay mucho monte verdad entonces yo ahorita estoy limpiando acá verdad pero entre una semana hay monte otra vez ya pues es que como ahorita todavía está la temporada de ajá de invierno quizá a finales de septiembre se va lo que es la lluvia y ya viene lo que es el frío no creamos que todavía noviembre ya noviembre ya se siente el frío y el espíritu de la navidad bueno pues así es como tiene que quedar eso menos ahí yo vi que estaba en montado entonces yo dije le voy a ayudar a buen día a limpiar las matas de que son esos bananos o plátanos banan banano sembraste acá para no estar de aragamba o de huevón como dice entonces voy a voy a sudar un poco hay que quemar esa grasa hay que quemarla hay ahí sí está montonado yo solo he hecho trabajo aquí donde miras que no hay mucha maleza pero ahí sí no he podido ah no pero ahí sí fíjate que tendría que traer unos machetes verdad si hay que tener cuidado porque a veces hay hay culebras ajá hay culebras así es cierto bueno acá estamos amigos ayudándole un poco a la guendalina guendalina ya me cambiaste el nombre que te decía guendalina no la marta pues mi hermana la marta como como se dice aquí para acabar el vídeo entonces yo creo que si ella me dice guendalina guendalina o guendalina sé cómo me dice por primera vez trabajando en el campo primera vez comenten ahí amigos y si me gano mi vida o me gano que sea 20 que sale o solo la comida por nada vamos porque si se cansa hacer esto si es cansado y bueno que ahorita gracias a dios no hay tanto sol cuando haya dios hasta suda uno si vos incluso ya nos vamos a ir porque mira ya nos quiere agarrar el agua enfocada por ahí miren como están negros también ya nos vamos a ir porque ya nos va a alcanzar la lluvia la bendita lluvia vamos a dejar el agua aquí pero bueno es bendición de dios no se puede hacer nada bueno así es que te parece mi trabajo bueno trabajo chafa no te sabía decir porque yo casi no sé de eso no lo sabes no veo que está bien no para la idea solo dejar limpio acá si para que no se monte si no no te va a desarrollar el plátano por banano ahí miren ahí te va a ayudar el firulais te va a ayudar el puma puma se llama si pues por ahí vamos ya vean a max en su primera chamba en su primera chamba y de veras que mi primera chamba quítate ahí puma ahí está mirada ya te quedó limpio vamos a ir sobre el otro a ver qué onda un machete nos hubiéramos traído si es que como venimos a la carrera porque se nos hizo tarde y ahorita ya nos vamos a ir otra vez si no nos va a alcanzar la lluvia y nos mojamos si bueno seguidme seguidme cocíganme los vuelos gracias montarralos ya casi los ocho minutos cuantos minutos a los diez y algo nos despedimos ahí ya te cansaste vos ya me cansé ya andas jadeando ahí puro perro es muy importante el agua porque se hidrata uno como huele a monte aquí para que si esta mira cual pareciera flor de muertos o quizá ya va a venir la temporada ahorita de como se llaman esas flores ya no me acuerdo esas flores amarillas ah ya ya los manzanilla no no este pareciera manzanilla pero no les va son flores silvestres del campo pues si yo pensé que era manzanilla y ya me iba a llevar mira un montonón que hay allá hasta ahorita me acabo de dar cuenta que va ajá que belleza verdad si para tomarte un como se llama un trento o como se llama un video así ajá que pasas así encima de las de las flores va que haría chilero ahí ya te di plumita porque te voy a golpear vas a parar Puma vas a parar eh Puma también anda ayudando a escorbar si ay no te quedan 30 minutos 30 segundos ajá minutos te digo yo ya casi vamos a llegar al final del video ay de despedirlo cuando llegas a 10 ya o a 9 está bueno amigos gracias por llegar hasta el final del video esperamos que les haya gustado verdad algunas palabras de despedida o agradecimiento Max nos despedimos amigos ya me cansé así que hasta una próxima bendiciones adiós chao chao